¿Cómo realizar un post con un título, una imagen, una breve descripción, un video, una breve descripción, una nueva imagen y continuando con algo más de texto? En este video lo explicaré. Ingresamos en el panel de administración con el usuario y contraseña. Ahora, clic en entradas. Esto que explicaré aplica tanto para entradas como para páginas. Como ya tengo una página con esa estructura, que es esta, lo único que haré es clonarla. Doy clic en la palabra clonar y así tengo una copia exacta de este post o de esta publicación. Doy clic en editar para proceder a personalizarla. Doy clic aquí en visual para irla viendo en tiempo real como se la ve. Entonces aquí solo es cuestión de cambiar el texto, cambiar el video, cambiar la información que tenemos aquí. Lo único que tiene que hacer es personalizar, es decir, cambiar por su información, por su texto. Para ingresar su video, suprimimos este video y damos clic en insertar video. Y aquí escribimos la fuente del video. Vamos a YouTube y podemos copiar el link de un video. Copio el link del video, control C, y procedo donde dice fuente, control V. Aquí en las dimensiones, coloco unas dimensiones, voy a colocarle 500 por 270. Y doy clic en aceptar. Espero unos segundos, ya se pone el video. Igual aquí podemos cambiar toda esta información, las imágenes, el texto, todo. La imagen que aparece arriba, la de la cabecera, esta imagen, la cambiamos aquí. Doy clic en quitar imagen, asignar imagen. Y aquí puedo escoger una imagen de la biblioteca o puedo subir una nueva imagen. Para el ejemplo voy a asignar esta imagen. Pero usted puede subir una imagen desde su computador sin ningún problema. Damos clic en publicar. Y ahí podemos, damos clic en el botón derecho para ver ya los cambios que hemos realizado. Mira, aquí está la portada. El video que hemos cambiado. Y en el siguiente video le explicaré como realizar una entrada o una página utilizando Web Builder. El video que hemos terminado es abrir una página utilizando Web Builder. ¡Suscríbete!